en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo del Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16 Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña salió otra vez a media mañana vio que unos estaban ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que es justo salió de nuevo al mediodía y a media tarde hizo lo mismo por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo que han estado aquí de todo el día sin trabajar ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado él les dijo vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña le dijo al administrador llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando les llegó el turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamar al propietario diciéndole esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y el calor pero él le respondió a uno de ellos amigo yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos en que te pagaría un denario toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o te vas a o vas a tener rencor porque yo soy bueno de igual manera los últimos eran los primeros y los primeros los últimos palabra del señor los negocios de dios verdad es muy diferente al modo de cómo dios procede al que hacen los hombres él no hace valer su poder como los malos gobernantes ni busca alguna ventaja personal tampoco paga de acuerdo a los méritos de cada quien como creían los judíos que buscaban hacer méritos cumpliendo la ley esto sería querer comprar a dios eso nos enseña que a nuestro padre celestial le importa la relación de un amor gratuito el punto de partida son las necesidades del otro entre más necesitas más te da por eso el dueño de la viña no le importa cuánto tiempo trabajó cada uno sino que paga a todos un denario que era el salario mínimo para satisfacer las necesidades diarias de una familia dios nos regala su amor infinito que es una recompensa que no depende de nuestro trabajo ni de nuestros méritos de esa forma debemos amar gratuitamente a nuestros hermanos sin esperar una recompensa se ve en la práctica pensando así se ve muy muy práctico muy sencillo verdad se puede imaginar para para la comunidad judía este para los hebreos cuando cuando jesús habla esta parábola dice no es que este es lo que dice no no funciona porque a ratito todos van a van a salir hasta en la tarde a trabajar la viña una hora y van a recibir el el salario como si hubieran trabajado todo el día y se va a mañar una sociedad a mañana como cuando uno este trabaja en la burocracia verdad y y tienes la oportunidad de de ser un aviador ahí nada más llegas a cobrar verdad o este o no trabajas en la intensidad que debes de trabajar bueno pues el punto es la generosidad de dios verdad que que dios ve la necesidad de la persona y para dios este no está condicionado eso sino pues sería diríamos ok cuánto vale dios cuál es el precio de dios dice todo mundo tiene un precio entonces todo lo que tú hagas es el precio de dios no porque la salvación es gratuita es gratuita en tanto que tú la aceptes y como aceptas la salvación pues es como dice san agustín ama y haces pues lo que se te dé la gana pues qué es lo que se te da tu gana si amar si el verbo amar es este es la máxima de una de un ser humano donándose a otra persona cómo podrías hacer ya algo malo si tú has encontrado esa perla en este escondida el amor sincero el amor como como este les les mencioné el amor como una gratuidad el amor que que no espera recompensas que no espera nada ese es ese es el amor de dios él sabe que muchos de nosotros no vamos a recompensar vamos no vamos a compensar lo que él ha hecho con nosotros pero en lo que plantea jesús en esta parábola pues en la realidad de la de la humanidad siempre vamos a estar en el contraste de la de la bondad de dios y y con nosotros el el sentido de que de que unos de que algunos deben de tener esto y otros deben de tener esto y otros deben de tener esto obviamente no estamos hablando de un sistema político socialista verdad porque ya sabemos lo que es el socialismo es una idea muy bonita aquí en la cabecita pero en la práctica es una desgracia y vean lo que sucede con los países como como nuestros hermanos de cuba verdad que viven una terrible miseria por por estos hombres que que tienen sus ideas de de igualdad y destruyen a las fuentes de trabajo y y la dignidad de las personas la pisotean y se hacen dueños de las personas al final de cuentas se hacen dueños son peores que que un sistema político el que sea imperialista o militarista o o demócrata que es el más popular entonces jesús nos plantea cada uno de nosotros a estar atentos a ese regalo que es dios en nuestra vida verdad ese regalo a nunca en 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 las áreas de nuestra vida en la laboral o o este o en la vida de 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 las relaciones humanas esperar que que nos tienen que dar esto o esto verdad porque la bondad de dios nadie la puede criticar dice o te vas a enojar porque soy bueno hay mucha gente dice esto no sé si han escuchado este entendimiento equivocado del cristianismo este cómo cómo va a ser justo que el ladrón ese que 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 lo la condena fue la muerte que habrá que habrá robado para que para que su precio haya sido la la crucifixión y cómo es posible que después de tanto tiempo de ser malo o a lo mejor se la pasó toda la vida robando en los últimos momentos hasta el cielo se roba y se va del cielo entonces así voy a vivir o vamos a hablar cuando este la iglesia este les ponía a los pecadores grandes penitencias y sobre todo penitencias económicas despecaba una persona y me arrepiento van a confesarlo y después este pues la indulgencia que se le daba era una cantidad de de dinero que recibí esta persona y este y a rato otra vez y a rato otra vez entonces ya aprendieron se hicieron entendieron como como los que yo les planteaba de mejor nos vamos a trabajar a salir a la calle al último nos van a contratar nos van a pagar lo mismo que si trabajamos ocho horas entonces los los pecadores ricos que compraban este el perdón y con opción no lo voy a confesar es cada cada que peca y voy y tengo que dar el dinero entonces se acabó se acabó la el negocio para los sacerdotes que hicieron eso pero antes ya las personas no se iban a comenzar ya solamente antes de morir iban se confesaron bueno pues sólo una vez a todo le encontramos la mañana pero dios no quiere que que veamos su palabra de esa manera sino que no permitamos que entre la corrupción siempre tratemos de de este de de darnos cuenta de lo generoso que es nuestro señor y lo justo que es verdad entonces el la justicia de dios es algo que debemos de imitar nosotros debemos de buscar y no queramos corromper al mismo dios verdad que el señor les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén